¿Tú qué me ves? ¿Cómo puedo desvanecer? No importa qué planeamos ayer Lo llaman destino, suerte o fe Da vueltas, la rueda De esta vida que es divina Y que al tiempo tan maldita Da vueltas, la rueda De esta vida que es divina Y que al tiempo tan maldita Si es conocer Estoy en mis ojos, ya no te ves No soy transparente como era ayer Perdí tus promesas por echar a correr No llores tal vez Mañana tropiece contigo otra vez El tiempo hace olvido y muda la piel El corazón calla por sentir el querer Da vueltas, la rueda De esta vida que es divina Y que al tiempo tan maldita Da vueltas, la rueda De esta vida que es divina Y que al tiempo tan maldita Da vueltas, da vueltas Da vueltas, da vueltas Da vueltas, da vueltas, da vueltas La rueda de esta vida que es divina y que al tiempo es tan maldita Da vueltas, la rueda de esta vida que es divina Y que al tiempo es tan maldita Da vueltas, da vueltas, da vueltas La rueda de esta vida